Y en Guayaquil decenas de personas acuden al centro municipal para inmunizarse debido al incremento de los casos con la variante Omicron que según la mesa de salud del COE cantonal podría derivar en un contagio comunitario. El alcalde encargado, Josué Sánchez, anunció que el cabildo reducirá el 5% del impuesto predial a quienes se apliquen la tercera dosis. Josmari tiene 21 años y es venezolana. Este martes decidió vacunarse en el centro municipal de Mucholote, pues, a confesión de parte. No creía en la vacuna. ¿Y ahora sí? Sí, vamos a decir que sí. ¿Por la nueva variante? Sí, por Omicron. El Ministerio de Salud confirmó 19 casos más de Omicron, sumando un total de 22. Se trata de las personas que estuvieron en contacto con uno de los casos identificados la semana pasada en Guayaquil. Todas las personas están con síntomas leves y fueron aisladas. Por ahí se menciona de que los síntomas de la variante Omicron no son tan letales como la delta, pero igual, en el supuesto caso, que esto sea comunitario, ya sea verificado, va a colapsar el sistema de salud. Integrantes de la Mesa de Salud del COE cantonal informaron que se mantiene un ligero aumento de casos en UCI y hospitalización de las otras cepas. 47 pacientes ingresados en la UCI, y nos preocupa, es el incremento en la mortalidad de uno, y ahora tenemos tres por día. Las personas que tengan su tercera dosis de vacuna recibirán un 5% de descuento en los predios municipales del año 2022. Desde el inicio, los siete centros municipales han vacunado a cerca de 800.000 personas. Este, el único abierto, tiene capacidad para aplicar más de 5.000 vacunas diarias, pero en dos semanas, solo se han acercado menos de 7.000. Con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar.